Bien hermanos, muchas gracias por estar aquí, el día de hoy es un pequeño tutorial, para empezar, esta información que ustedes van a ver, gran parte de ella viene de otro video que está en inglés, lo único que estoy haciendo es la labor de traducir e inclusive de añadir un poco de información. Voy a dejar una liga para el video original donde se que esta información, y bueno, si les gustó hermanos, muestren el amor, deben hacer una vuelta para allá, den un view del canal de Shmogo, muy buen tutorial. Pero la pregunta es aquí hermanos, ahora si entrando en tema, me llegaron comentarios en Twitch, oye Stopo, deberíamos hacer algo con pixel art, que un chavo quiere hacer pixel art, le mando un saludo a Jero, y yo, ok, esta genial, existe una gran cantidad de herramientas especialmente diseñadas para lo que es el pixel art, Si no sabes lo que es el pixel art, es este pequeño estilo visual de cuadros coloreados que se vio más que nada en el aspecto de los videojuegos, durante varios años no se podían producir líneas rectas, o se podían hacer círculos perfectos, gracias a las limitaciones gráficas, entonces muchos de los artistas de ese tiempo tuvieron que encontrar la manera de poder hacer imágenes utilizando simples, simples cuadros. Entonces ellos tuvieron que hacer la combinación de empezar a juntar varios cuadros, y empezar a cambiarle ese color para poder dar una forma o algo diferente. Hoy en día el pixel art es más una decisión, si, podemos crear imágenes con líneas y cuadros y círculos perfectos, pero a varias personas les gusta ese aspecto, les gusta ese estilo, y su servidor es uno de ellos. Ahora, sí, como dije, existen varias herramientas, e inclusive varias, conocidas como lo que puede ser Photoshop, puede serlo inclusive Illustrator, puede ser que modificarlo, de hecho si se dan cuenta esta herramienta es un poco como Illustrator, o inclusive hay una herramienta directamente en Steam, que ustedes no pueden buscar, también voy a dejar una liga a dicha herramienta, es 100% diseñado para lo que es estilo visual, te permite no solamente hacer cuadros, te permite hacer triángulos, hexágonos, todo ese tipo de jazz, que se llama Marmoset, si no me equivoqué en el nombre, Marmoset Hexel, Hexel, nombre chido. Entonces esta herramienta tiene una gran diferencia, de que es especialmente diseñada, donde estas dos, donde estas dos son realmente herramientas, que son para modificación gráfica, visualización, efectos, todo ese jazz, tienes que modificar ciertas cosas para que funcionen, esta es directamente diseñada para eso, ahora, estas tres comparten una característica muy particular, que estas tres cuestan dinero, estas tres cuestan mucho dinero, ese es el mayor problema, el mayor problema de utilizar las nuestras herramientas, en un segundo, ándele, cómo no, gasta mucho dinero, entonces si uno no tiene el dinero para empezar a modificar todo eso, uno busca características, o busca, bueno, digamos de opciones, entonces tenemos, por ejemplo, una herramienta que también recomiendo mucho, si quieres empezar en esto, es GIMP, GIMP básicamente es el Photoshop para el pobre, y nadie se siente mal al respecto, pero esta que están viendo aquí, que es la que vamos a utilizar ahorita para este tipo de trabajos, que de hecho ni siquiera es la más viable, es un poco rara, esta se llama Inkscape, Inkscape, voy a dejar también una página, hermanos, para que puedan checarla, Inkscape, la gran ventaja de estas dos, es que estas dos no cuestan dinero, no cuestan dinero, y si se dan cuenta, viéndole así como me estoy moviéndole, es un poco bastante versátil, estas dos no cuestan dinero, no cuestan dinero, son totalmente gratuitas, legales, no creer que van a escanear un parche, o que van a tener que hacer algún tipo de modificación, no, son 100% legales, ahora, por qué recomiendo Inkscape, más que otras herramientas, bueno, porque esta herramienta también sirve para hacer lo que son vectores, los vectores, hermanos, a grandes rasgos, se dieron cuenta ahorita que hice algunas modificaciones, no se preocupen, esto estamos viendo, si les interesa, podemos hacer alguna otra cosa, pero, la gran ventaja de Inkscape, es que trabaja fácilmente lo que son los vectores, ¿qué son los vectores, hermanos? A diferencia de las imágenes que ustedes están acostumbrados, son imágenes que, si se dan cuenta, yo puedo agarrar, puedo hacerlo lo más chico posible del mundo, o puedo hacerlo lo más grande del mundo, y si se dan cuenta, nunca pierden calidad, eso es porque los vectores realmente son cálculos matemáticos, que puedes traducir o puedes escalar a cualquier tamaño, entonces, si tienes una imagen, esta es una hoja blanca, es una imagen que te piden para, oye, esto es como un espectacular, simplemente lo agrande y listo, funciona perfectamente, es por eso que yo recomiendo esta herramienta, pero bueno, eso es un tema para otro día, entonces, hermanos, no, este no es un tutorial como tal, de Inkscape como tal, sino es, ¿cómo utilizar esta herramienta para hacer pixel art? Esa es la verdad pregunta, ¿cómo trabajamos con esta herramienta? Primero tenemos que preparar el documento, no, ya te vamos a explicar las herramientas, primero tenemos que preparar el documento, esta es el tamaño de una hoja en blanco, que todos conocemos y identificamos, entonces, no, no vas a hacer una imagen completamente pixel, bueno, si lo haces, mis respetos, pero no, no es una imagen de pixel art completamente en una hoja en blanco, por general, son tres tipos de tamaños los que estaban acostumbrados antes, 8 bits, 8 bits, 16 bits, 16 bits, 16 bits y 32 bits, ya habrá más, ya habrá menos, ya habrá imágenes, hoy en día ya existen pixel art de diferentes tamaños, pero por promedio esto era lo que estaba acostumbrado, 8, 16 y 32 pixeles, perdón, pixeles, entonces, ¿qué es un pixel, hermanos? Hagan en cuenta que esta imagen está compuesta de muchos cuadritos pequeñitos, pequeñitos, que están en sucesión, que van cambiando de colores para que, cuando tú te alejas, dé la impresión de que es una imagen, eso es el grande rasgo, necesitamos hacer que esto esté hecho de puros pixeles, o esté hecho de cuadros, lo cual está, pero necesitamos achicarlo, para eso, ahora sí, empezamos con lo técnico, vamos aquí donde dice archivo, yo lo tengo en inglés, hermanos, les recomiendo que toda aplicación que ustedes utilicen, se acostumbren a usarlo en inglés, porque la documentación, la documentación es mil veces más fructuosa, si está en inglés, no por el asunto del idioma, sino que más gente está preparada para que cualquier otra persona de otro lado del mundo pueda entrar, es un piso común, bien, entonces vamos aquí donde dice propiedades de documento, una vez más, estamos en archivo, propiedades de documento, y les va a salir esta, esta tablita es la chida, esta tablita es la chida, aquí se van a dar cuenta que hay muchos tamaños diferentes, que si yo le presiono, se van a dar cuenta que cambia el documento, este es el documento, entonces esto es con lo que vamos a empezar a jugar, pero hay un pequeño problema que tenemos, se van a dar cuenta que todo dicen milímetros, y aquí no voy a encontrar uno que me diga pixel art, entonces no nos sirve nada de esto, pero aquí abajo, me permite poner un tamaño específico, primero y antes que nada, necesitamos cambiarlo, no me importa milímetros, necesito cambiarlo por pixeles, hay varias opciones, centímetros, pulgadas, puntos, PC, no sé lo que sea PC, milímetros, o lo que es PX, que es el que nos interesa, pixeles, entonces nosotros aquí te das cuenta cuántos pixeles, son cuántos milímetros, 297 milímetros son igual a 1122 puntos y un desmice de números de pixeles, entonces no nos sirve, digamos que queremos una imagen rápida y sencilla, una de 16, vamos a ponernos un poco ambiciosos, recuerden puede ser cualquier tamaño realmente, pero, se dan cuenta la diferencia de lo grande a lo chico que hubo aquí, ok, esto es lo que me interesa, 16 pixeles, ahorita voy a hacer esto, te voy a hacer esta tabla, nomás que quiero empezar a jugar un poco aquí, este cuadrito no se ve nada, simplemente ustedes mantienen presionado lo que es control y con la rueda de su mouse pueden acercarse, ven, entonces yo presiono aquí para moverme en panning, lo que es la rueda del mouse, panning, ven como cambia el cursor, o control y la ruedita para hacerlo más chico, más grande, de igual manera, si ustedes no quieren hacer eso, existen herramientas para ponerlo más cercano, aquí está de hecho, mira, nomás lo hacemos así, listo, entonces si estamos así de chiquitos, y ustedes no tienen un mouse que tenga rueda, perdón, se van a esta lupita, y ya lo hacen así, listo, un poquito más, listo, ahí está, entonces ya sabemos que aquí hay 8, bueno, 16 por 16 megapíxeles, pero, hay una manera de poder trabajar esto más rápido y más sencillo, vamos a irnos a archivo, document properties, de nuevo, es la misma que hicimos, aquí tenemos la información como la dejamos, y aquí aparte, vamos a poder modificar ciertas cosas, de lo que son el documento, primero y de mí lo que más me importa, son lo que son los grids, los grids, básicamente son unas líneas, que van a estar separando mi imagen, o van a estar separando mi documento, sin ser parte de mi imagen, en otras palabras, solamente me sirven de guías, entonces aquí tengo dos opciones, ahorita vamos a ver la otra opción, o te lo damos en otro video, entonces busco uno que sea rectangular, ya se imaginarán por qué, le pongo nuevo, y miren, bueno, ya no, ya no, ahora, tenemos que asegurarnos una cosa muy importante, aquí parece que todo está bien, tenemos que asegurarnos que sea disponible, que sea visible, y que se pueda snapear, eso es lo que vamos a ver que es el snapeo, aquí hay una opción, ustedes pueden usar líneas, o pueden usar puntos, como ustedes quieran, hay mucha gente que prefiere las líneas, hay mucha gente que prefiere los puntos, por un momento vamos a dejar los puntos como tal, o dejamos las líneas, vamos a dejar las líneas, aquí está el origen, el origen, algo pasa muy curioso, ¿no? como hicimos antes, como hicimos antes, el cambio del documento, antes de poner esto, lo pone lo más acomodado posible, y como cada uno de estos, aquí lo podemos ver, como cada uno de estas líneas tienen un pixel de separación, lo acomoda en automático, digamos que estuviera una situación un poco extraña, que esta imagen, este documento no quedara perfectamente en el medio, ¿no? de hecho vamos viéndolo rápido, digamos que tenemos esta que sea, perdón acá, que sea, que les gusta, 23, ¿no? 23, si se dan cuenta, aparece un poquito acomodado, vamos a ponerle 23.5, digamos que hace que planeas poner algún tipo de, planeas dejar un tipo de borde, ¿no? entonces la gran ventaja es que ustedes pueden hacer que la, que el grid esté en el puro medio, y ahí pueden ver cómo acomodaba esto, esta es la parte superior, esta la pueden ver, parte inferior, parte medio, todo ese ya, entonces la ventaja es que ahorita estábamos bien, solamente era para que por si acaso les llegara a pasar eso, disculpenos, ahí está, 16, ahí está, por si acaso les llegara a pasar eso, ya saben dónde encontrarlo, ¿no? bien, entonces la otra cosa que yo recomiendo, y esto es mucho muy mío, digo, ciertas conformaciones, que del video otra información es mía, es separen, o cambian de color ciertas líneas, ¿ah? ¿cómo pueden hacer eso? aquí pueden ver que el minor grid es, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, aquí tenemos que mayor grid cada 5, entonces de aquí, de esta línea a esta línea hay 5, y de esta línea a esta línea hay 5, para que sea más fácil, ustedes cambian de color, yo me tengo un rojo y un azul, y ahí se dieron cuenta que ya cambió, ahora sí, esta es una línea grande, 1, 2, 3, 4, 5, esta es una línea grande, 1, 2, 3, 4, 5, ok, ya con eso podemos ver, podemos cambiarlo a puntos, como dije aquí, sin problema, y vemos que todo está bien, esta es la separación de un píxel por cada uno, está acomodado, justo como quería mirar aquí, por ejemplo, se dan cuenta, la línea grande está aquí, tal vez quiera acomodarlo para que la línea grande sea el inicio de esto, hago esto, vieron, ahora la línea grande está aquí, y podemos verlo, dices, aquí depende mucho de tu gusto, realmente, habrá gente que prefiere que desde el medio sea aquí, o que empiece acá, ya, depende de ti, ok, toda la información aquí pueden ver hermanos, como lo pueden ver, como lo pueden anotar, ok, ya estamos todo bien, todo eso, aquí tenemos que asegurarnos que el snapping, el snapping to grid, siempre te lo snapeé, que es el snapping, ahorita lo vamos a ver, teniendo esas 3 partes, una vez más, el tamaño de la página, que es lo primero, lo que es el grid, asegurarnos que esté disponible en tipo rectangular, disponible, visible, que se permite snapear, y aquí depende de tus gustos, si lo quieres ver por puntos, si lo quieres ver por cuadros, vamos a dejarlo por cuadros ahorita, y aquí la información esta, que realmente, ahí lo pueden ver exactamente, nada más que el space sea uno, space sea uno, acomodarlo si lo quieres en el centro, o si lo quieres en la parte superior, y mi recomendación es, las líneas pequeñas estén las de un color, las líneas grandes estén las de otra, listo, bien, ya está, ahora sí hermanos, ya es hora de meternos en manos a la masa, aquí hermanos, como se dan cuenta, seleccioné esta herramienta, la que ven ustedes a la izquierda, esta es la herramienta de cuadro, entonces, ustedes, leí dos de un clic, se dan cuenta cuando lo ponen en uno de los extremos, marca eso, porque está snapeando, eso significa que si yo ajalo aquí, me cumple el cuadro perfecto, si yo extiendo más, se dan cuenta que no pasa nada hasta que toco, otro extremo, eso obliga a la aplicación siempre a ser exacto en las líneas, por eso este cuadro, mira, inclusive cuando lo muevo, se hace como steps, no se mueven automáticamente libre, si ustedes quieren ver lo que es libre, aquí tienen en la parte derecha lo que son los snappings, lo apagas, y se dan cuenta, mira, inclusive si yo quiero otro objeto, pero que pasa con esto, esto no me asegura que sea exacto, no sirve para el pixelar básicamente, vamos a eliminar estas dos figuras, entonces lo vamos a activar, aquí en la parte derecha lo pueden ver, entonces vamos a hacer una figura, esto es un poco más técnico, no se preocupen, pero yo recomiendo que lo conviertan de objeto, aquí me dice pad, objeto a pad, simplemente por pura simplicidad de movimiento, eso realmente no afecta mucho, pero ya son partes técnicas, y aquí hermanos, abajo, la parte de abajo, se dan cuenta que tenemos varios colores, ahora, una pequeña recomendación propia, mi hermanos, aquí tienen todo el documento, lo que está en medio de estas líneas oscuras, es el documento afuera de ella, cuando tú ya practiques un poco más, cuando tú ya estás trabajando en esto, de muchos artistas, si tú buscas concept art, si buscas tú ciertas imágenes, te vas a dar cuenta que muchos artistas tienen uno que se llama paleta de colores, varias herramientas te permiten tener diferentes paletas en diferentes aspectos, pero esta es un poco más rústica, un poco más rústica, puedes hacerlo de otra manera, sí, pero te recomiendo que lo hagas así primero para acostumbrarte, entonces aquí puedes tener, ah, ok, tengo un verde fuerte, tengo un verde legal para las sombras, esta está bien, tal vez un gris más fuerte, y aquí ya puedes tú como limitarte, ¿sabes qué? quiero que estos colores sean unos, sean otros, y es como sacarlos de aquí, ok, ahora sí, digamos que quiero un negro, ¿no? aquí tomo el color negro, y yo puedo arrastrar este así nada más, o puedo simplemente control C, y donde apunte el mouse, mira donde apunte el mouse, control V, 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 y así, empiezas a jugar un poco con esto, ahora, ¿por qué me gusta más Inkscape por ciertas cosas? primero y antes que nada, ¿no? tenemos esta situación, de que si tú quieres simplemente duplicar la mitad de esto, se da cuenta por eso a mí me gusta tener la mitad, es simétrico, seleccionas todos estos, le presionas control C, control V, donde quieras, copia todo, lo tienes seleccionado todo, y si tú quieres, aquí arriba hay cuatro botones, puedes voltearlo, de un lado al otro, esto no me lo permite por el snapping, supongo yo, ahí está, ¿ves? todo el mundo no lo ocupo, puedo hacerlo con esto, y aquí tú ya puedes decir, ah, ok, mira cómo quedaría así, o cómo quedaría asá, ah, cool, me gusta esto, inclusive tú puedes seleccionar una sola parte, y moverla, si no, es que no me gusta que esté tan así, voy a moverla un poco más por acá, también es este lado, y ya empiezas a jugar aquí con tus, con tus, con tu imaginación, básicamente, aquí vas creando, inclusive puede ser control C, control V, control V, control V, ahí está, vamos a decir que esto me gusta, de forma, vamos a ponerle, un poco de color interno, la misma naturaleza, control C, control V, o puedes inclusive, es un poco más avanzado, pero puedes inclusive, si tuvieras estos colores, aquí dentro, control D, vamos a ponerlo por acá, control D, control D, inclusive seleccionas esto, control D, seleccionas esto, ahí está, y estarán moviendo, digamos que tú, en tu manía, esto ya es práctica hermanos, cuando ustedes practiquen, ustedes pueden hacer esto, no sirve nada para eso, seleccionamos estos cuatro, ahí está, seleccionamos estos dos, y así puedes ir llenando esta imagen, como tú quieras, puedes estar jugando con esto, ahora, si tú quieres, por ejemplo, que alguna de estas partes, sea de otro color, puedes fácilmente seleccionar este cuadro, y ponerlo aquí arriba, lo que tú quieras, o puedes seleccionar este, utilizar la parte izquierda, tienes lo que es el seleccionar la imagen, listo, lo que tú quieras, entonces, si yo quiero cambiar estos colores, yo puedo seleccionar muchos, utilizando la flecha, lo que es el shift, seleccionas todo, listo, there we go, y, utilizas este, todo rojo, todo azul, todo verde, por eso también me gusta mucho, tener la paleta aquí, porque me permite hacer, esta combinación muy rápida, o sea, digamos que quiero todo esto de rojo, se me fue este, lo selecciono, y otra vez, color rojo, la rica, sencilla, podemos seguir trabajando con esto, podemos hacerlo de cualquier manera, seleccionar uno de estos, seleccionar, control C, y empezar aquí, control V, control V, control V, control V, control V, porque puedo hacer también, esto es muy importante hermanos, también puedo, control D, seleccionar uno, y arrastrarlo, se puede hacer, se puede hacer, pero, por facilidad de que, oyes, son cuadros que yo puedo tomar, como si fuera estilo Minecraft, hago cuadro por cuadro, entonces aquí seguimos, control V, 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 entonces se recomienda también, que se puede hacer un cierto, como oscuridad o sombra, vamos a poner aquí sombras, este lado, una sombra pesada, una vez más, esta no, ahí está, este lado, una sombra pesada, selecciono este, ahí está, y de este lado, puedo poner algo más blanco, puede ser un rojo más blanco, o puedo simplemente poner, un blanco como tal, entonces ponemos este, ahí está, bien, se ve bien, verdad, se ve bien, ahí está hermanos, entonces, esta es una forma, y otra cosa, ahí está, si ustedes van a ver con seleccionado, se ven todas las separaciones, todos los cuadritos, y eso es todo hermano, realmente, aquí empiezas a jugar con tu imaginación, esta imagen, es de 16 por 16 quedamos, entonces una vez que tú terminas, ya puedes simplemente exportar el PNG, y simplemente la imagen ya, listo, así pueden estar jugando ustedes hermanos, con su imaginación, en lo que es Inkscape, sin ningún problema, repito, esta es solamente una de las aplicaciones, que tiene esta herramienta, hay muchas más, y si ustedes buscan documentación en internet, van a encontrarla 110%, entonces, esas son mis recomendaciones, haz primero el cambio de documento, haces el grid, separa la diferencia entre grid pequeño, y grid fuerte, acomodas el grid, creas los colores que vas a utilizar, si no sabes todavía, los puedes hacer al revés, puedes tomar uno de estos, y puedes pintarlo acá, como lo hemos hecho, por ejemplo, si aquí yo pongo un cuadro, que me gusta a mí, aquí pongo un cuadro que sea de este color, y hoy es, quiero que esta sea parte de mi esquema, o acá, simplemente es en lo contrario, seleccionas este, y brochita, bueno, brochita de tetera, como se llama esa cosa, ahí está hermanos, ya tienes esto, y este sí, no lo te recomiendo que lo muevas mucho, te va a permitir tener una, comparación, ah ok, estos son mis seis colores, mis ocho colores, mis nueve colores, que utilizo para todos mis documentos, para este juego, o este proyecto interno, y así si ocupas de sacar, otro archivo, otro documento, puedes simplemente separar esto, moverlo a un lado, y empezar a otra vez, a moverlo todo lo que tú quieras, eso ya es hermanos, de ustedes su decisión, bien, entonces, muchas gracias por los que han apoyado el canal, muchas gracias por los que han movido, a los que han compartido, este fue un tutorial un poco fuera del común, hemos platicado de otras herramientas, un saludo a Jero, espero que te sirva un poco hermano esto, y al que les sirva también hermanos, ahí está, dejaré una liga para la herramienta, dejaré una liga para las otras herramientas, que hemos hablado más que nada, inclusive para el video original, de esta información, inclusive ustedes van a dar cuenta, que yo puse un poco de información extra, de su servidor, entonces sin más que decir, ahora sí, que pasen un buen día, nos vemos la próxima, adiós.